Son las 12 y 15 de hoy, sábado 6 de octubre. Hermanos, ahora están hablando de que todavía tenemos algo de calor, ¿verdad? Estamos orando para que el próximo año la iglesia tenga su aire acondicionado. Ya que el Señor nos ha bendecido grandemente. Y hemos obtenido, cada vez vemos como la mano del Señor dirige a su iglesia y vamos de victoria en victoria, para su honor y su gloria. Esta semana prácticamente ya se acabó de pavimentar el bema. Solo está falta empañetar las paredes y acondicionarlo. Vamos a poner bien bonito, para darle también un buen uso. Pero pronto vendrá el frío, también. Y cuando pensamos en frío, yo siempre he pensado, hermanos, y he leído que el desarrollo tecnológico en el mundo ocurrió principalmente, o empezó rápidamente, en el hemisferio norte. En los países del norte de Europa y en los Estados Unidos se empezó a desarrollar la tecnología más rápido que en los países tropicales. Y quizás una de las razones para esto sea la necesidad. Algunos dicen por el frío. Los hombres empezaron a desarrollar y a buscar la manera de defenderse contra las cuestiones climatológicas y quizás eso pudo ser una ventaja. Pero cuando nos imaginamos, por ejemplo, vivir en un lugar de estos, en esta parte, o quizás la gente que está cerca del polo, imagínense vivir sin electricidad, sin gas, sin tecnología de ninguna clase. Eso nos llevaría a pensar que en aquel entonces, cuando no se había descubierto la electricidad, cómo la gente recibía o podía vivir en estos fríos extremos. La forma de calentarse en el invierno, la forma más antigua, es la hoguera. Una hoguera, donde las personas se prende el fuego, donde las personas se acercan a librarse del frío. Y después se desarrollaron las chimeneas. En la casa, el lugar más caliente era la chimenea. Así que los miembros de la familia, a fin de estar protegidos del frío, debían estar juntos alrededor de la chimenea o de la hoguera. Se dice que la palabra hogar, precisamente, tiene que ver con la palabra hoguera. Y cuando pensamos en hogar, una de las primeras cosas que nos viene a la mente son los hijos. Por supuesto que hay hogares que no tienen hijos. Pero los hijos adornan el hogar. Y a través de la historia, hemos visto todo tipo de hijos. Y cuando pienso en hijos, pienso en Isaac. Todos conocemos muy bien la historia de Isaac. Isaac es uno de los ejemplos de hijos respetuosos, abnegados y obedientes. Y de paso que cuando hablamos de abnegados, si viene a nuestra mente la palabra abnegación. Hoy la palabra abnegación es una palabra obsoleta en el mundo en que vivimos. Porque el humanismo moderno ha colocado, se ha colocado como enemigo de la palabra abnegación. Y yo pienso cuando un anciano caminaba hacia un monte con un hijo vigoroso, lleno de energía. Y en ese monte, en un altar, coloca una leña. Coloca leña. Y luego le hace entender, le va a entender al hijo que él va a ser sacrificado. Y ese joven vigoroso, seguramente de 18 años, más o menos, no le da una empujona al anciano y huye. Sino que colabora y es colocado allí y sus manos son amarradas para llevar a cabo un sacrificio. Obedece porque su padre le está diciendo y porque se ha dado cuenta que es la voluntad del Todopoderoso. Isaac fue un hijo noble. Isaac fue tan noble y obediente aún cuando su padre le escogió la compañera, aquella que le va a acompañar toda su vida, su esposa. Además de esto, nosotros encontramos que Isaac fue un esposo ideal. Pero toda esta vida modelo de Isaac no fue producto de la casualidad. En esta mañana voy a dar algunas citas de un libro. Y ustedes van a ver que la cita es del mismo libro. Y es del mismo libro porque hace unos 12 años, cuando era pastor en la iglesia de Floshi en Nueva York, formamos con la Sociedad de Jóvenes un club de lectura y para leer los libros, todos los que querían a la vez libros del Espíritu Profecía y saqué algunas citas de ese libro durante su lectura en ese año que he conservado. Es el libro Patriarca y Profeta. Dice así la cita. El afecto de Abraham hacia sus hijos y su casa le movió a resguardar su fe religiosa, a inculcarles el conocimiento de los estatutos divinos como el legado más precioso que pudiera darles a ellos y por su medio al mundo. A todos les enseñó que estaban bajo el gobierno del Dios del Cielo. No debía haber opresión de parte de los padres ni desobediencia de parte de los hijos. La ley de Dios había designado a cada uno de sus obligaciones y sólo mediante la obediencia de dicha ley se podía obtener la felicidad y la prosperidad. Página 137. Vemos allí, mis hermanos, que el secreto de la verdadera felicidad en el hogar es el gobierno de Dios establecido en ese hogar. Desafortunadamente la Biblia no sólo tiene ejemplos de hijos que se destacaron, de hijos que son modelos para el mundo de hoy, sino que también hay contraste. También la Biblia habla de hijos que dieron un muy mal ejemplo. Contemplemos, comparemos, hagamos un contraste con los hijos de Lee. Ophni y Fines. Los hijos de Lee eran sacerdotes. Estaban encargados de realizar las tareas en el santuario. Y la palabra de Dios dice que ellos eran irrespetuosos en el templo. Habían perdido el respeto a las cosas de Dios. Y eran sacerdotes. Cuando alguien traía una ofrenda, la Biblia ha hablado de instrucciones para que entonces cuando traían una ofrenda iban a sacrificar a un animal. Y ponían a cocinar allí la carne del animal. Dice que el sacerdote mandaba a su siervo, iba al sacerdote y ponía allí un tenedor. Bueno, en este caso como era de tres puntas era un trincho. Lo ponía allí. Y lo que alcanzara a agarrar con el tenedor o trincho era para él comerlo. Pero aún en esto eran corruptos. Ellos no esperaban que ni siquiera empezaran a cocinar. dice allí en el segundo primero de Samuel capítulo 2 versículo 16 y 17 dice que no esperaban eso sino que querían tomar ventaja de la persona que llevaba el sacrificio. Además de eso nos dice el versículo 22 dice pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que hacían de lo que sus hijos hacían con todo Israel y como dormían con las mujeres que velaban la puerta del tabernáculo de reunión. Estos hijos no sólo hacían un irrespeto a través de las ofrendas sino que también fornicaban con las mujeres que cuidaban del templo. Y es interesante ver que Dios amonestó a Elí y que Samuel el profeta Samuel fue testigo de esa amonestación en 1 Samuel capítulo 8 versículo del 1 al 5 encontramos allí de que de todo lo que lo que ocurrió y como ocurrió también con los hijos de Samuel habiendo Samuel visto el ejemplo de estos niños de estos hijos de Elí dice allí aconteció que habiendo Samuel envejecido puso a sus hijos por jueces sobre Israel y el nombre de su hijo primogénito fue Joel y el nombre del segundo Abías y eran jueces en Berseba pero no anduvieron los hijos por el camino de su padre antes se volvieron tras la avaricia dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel y le dijeron he aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos por tanto constituyenos ahora rey que nos juzgue hermanos interesante ver a Samuel Samuel testigo de la amonestación que Dios hizo a Elí en contra de sus hijos y por él no educarlos no corregirlos ahora Samuel cae en lo mismo se convirtió en un padre que permitía a sus hijos hacer todo y por eso los hijos llegaron a ese estado dice también el libro los hijos de Samuel se ladearon tras la avaricia recibiendo cohecho y pervirtiendo al derecho los hijos del profeta no acataban los preceptos que él había tratado de inculcarles no imitaban la vida pura y desinteresada de su padre la advertencia dirigida a Elí no había ejercido en el ánimo de Samuel la influencia que debería haber ejercido él había sido hasta cierto grado demasiado indulgente con sus hijos y los resultados eran obvios en su carácter y en su vida los hijos van a hacer en gran manera lo que los padres formen en ellos ¿qué hacer? la palabra de Dios tiene muchos consejos entre ellos para ver qué se debe hacer está Proverbios capítulo 13 versículo 24 dice el que detiene el castigo a su hijo aborrece mas el que lo ama desde temprano lo corrige dice a su hijo aborrece pero generalmente no encontramos a alguien que diga aborrezco a mi hijo generalmente las personas que consienten en que sus hijos hagan lo que deseen y les permiten todo generalmente dicen que los aman mucho o sea nunca dice un padre que los aborrece entonces entonces ¿cómo entender la palabra aborrecer en ese contexto? tendríamos que leer en Lucas capítulo 14 26 para poder entender en otro versículo de la Biblia poder llegar a entender el contexto de que manera un padre aborrece al hijo dice en Lucas capítulo 14 versículo 26 dice Jesús dijo si alguno viene a mi y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aun también su propia vida no puede ser mi discípulo entramos en la Biblia versículos que hablan de aborrecer pero cuando nosotros analizamos el contexto no hay una contradicción porque Dios por el contrario quiere que amemos a nuestra esposa a nuestros hijos que amemos a nuestra familia lo que encontramos aquí es un asunto de prioridad aquel que no corrige a su hijo la educación de su hijo y la salvación de su hijo no es una prioridad en esa persona no es una prioridad y un día el Señor va a preguntar a cada ser humano a cada cristiano donde están tus hijos un día el Señor lo va a hacer la palabra de Dios dice herencia dice la selva del Señor herencia de Jehová son los hijos lo más valioso que Dios le ha dado son los hijos y un día va a responder por los hijos hay a los hijos la educación de los hijos la corrección a sus hijos cuando digo educación no estoy hablando meramente de la parte intelectual la educación de los hijos debe ser una prioridad para cada cristiano en todas sus cosas debe ser lo primero ahora como debería ser el castigo dice en Proverbios Proverbios capítulo 19 versículo 18 Proverbios 19 18 nos aconseja como debe ser dice de la siguiente manera castiga a tu hijo en tanto hay que esperanza mas no se apresure tu alma para que para destruirlo es decir que el hijo primero debe ser castigado en temprana edad corregido segundo al hijo no se debe castigar con ira algunas personas solo llegan a castigar a su hijo cuando tienen ira lo cual no pasa a ser una corrección ni una ira sin una venganza debe esperar que la ira pase y si es posible si es posible lógicamente que hay niños que ya están a cierta edad hay diferentes etapas pero si es posible me tocó vivirlo antes de castigarlo tener una oración algunas veces me tocó orar por mi castigo porque mi abuelo decía vamos lo voy a castigar por lo que hizo ayer ayer no lo castigué porque tenía ira vamos a arrodillarnos para que le ore al Señor y que el castigo le sirva porque el castigo es una vitamina es un alimento es un deber pero dice el versículo que no se preasure tu alma a destruirlo hay padres que destruyen los hijos con palabras no se cuidan de lo que dicen le dicen no sirve para nada le hacen mala fama al hijo también este hijo este es muy rebelde este no sirve y todas esas palabras afectan al hijo de pequeños vienen las palmaditas hay que tener cuidado no estropear especialmente en estados del noroeste si está en Georgia hasta en la escuela le pregunta y lo pueden castigar allá pero acá en este estado es diferente hay que tener cuidado de no maltratarlos de no herirlos de pequeños palmaditas y grandes ya los castigos físicos cuando sean más grandes desaparecen ahora son los privilegios quitarles privilegios ahora ¿por qué el castigo debe ser a temprana edad? ahí mismo en el capítulo 22 de Proverbios el mismo libro dice Proverbios capítulo 22 versículo 15 dice la necedad está ligada al corazón del muchacho más la vara de la corrección la alejará de él o sea que la razón es que todo niño nace con naturaleza pecaminosa ningún niño nace aprendido todo niño nace con la tendencia a la necedad a la maldad a la rebeldía porque todo esto es heredado fruto de la naturaleza pecaminosa por eso es un deber del niño educarlo si al niño no se educa y se deja por ahí va a ser como un animalito el deber de los padres es usar sabiduría para corregir e instruir y corrigiendo e instruyendo puede llegar a vencer el mal ahora porque no hay que dejar a los niños hacer o a los hijos hacerles todo lo que ellos quieran hay personas que piensan que así le muestran el afecto no lo castigan el niño va a creer va a creer que me ama he visto muchas experiencias donde padres que han corregido y castigado a sus hijos de una manera adecuada los hijos lo aman pero he visto padres que sus hijos lo desprecian especialmente esos hijos que nunca en la casa hubo disciplina que nunca hubo reglas que nunca hubo un no cuando había que decir un no en el mismo libro dice no hay maldición más grande en una casa que la de permitir a los niños que hagan su propia voluntad cuando los padres acceden a todos los deseos de sus hijos y les permiten participar en cosas que reconocen perjudiciales los hijos pierden pronto el respeto por sus padres toda consideración por la autoridad de Dios y del hombre son llevados cautivos a la voluntad de Satanás la influencia de una familia mal gobernada se difunde es desastrosa para toda la sociedad se acumula en una bola de maldad que afecta a las familias las comunidades y los gobiernos por eso hay delincuencia todo en gran medida podría ser el 90 o 95 quien sabe cuánto por ciento pero un alto porcentaje de los problemas de este mundo y de la delincuencia vienen desde el hogar donde nunca se hizo la parte que había que hacer en Proverbios capítulo 29 versículo 17 la palabra de Dios nos dice corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma que maravilloso es el ver padres satisfechos por sus hijos satisfechos por la educación por la corrección que le han dado contentos de haber hecho la parte que Dios les ha encomendado castigar a los hijos evitará y cuando hablo de castigo no estoy hablando simplemente de castigo físico porque eso es cuando está muy pequeñito y todavía no entiende pero cuando hay disciplina en el hogar esto evitará ansia angustia preocupación habrá no solo en los padres sino en los hijos el fruto de la corrección y de la disciplina correcta es el verdadero gozo profundo y una satisfacción verdadera de que ellos lleguen a tomar en su vida las decisiones correctas porque en el hogar es que hay que formarle a los hijos las expectativas hay un descuido grande por los hijos porque muchos padres se dedican a lo material a lo temporal la forma de mirar la prosperidad son las posiciones las posiciones las cosas que puedan comprar y muchas veces no hay tiempo para los hijos y los hijos no forman sus expectativas se las forman sus compañeritos en la escuela y los niños expectativas falsas expectativas que no deben ser y ellos empiezan a trazarse metas no las metas que noblemente los padres debieron de impulsarle a sentir sino aquellos que sus compañeritos en las escuelas a veces malas amistades le llegan a colocar en la mente las prioridades hablando de la pareja edénica y hablando de que las prioridades deben de ser las cosas creadas por Dios debe ser la alabanza y conocer a un Dios creador dice en el mismo libro en la página 31 dice en el medio en el medio en que vivía la santa pareja es decir nuestros primeros padres había una lesión para todos los tiempos a saber que la verdadera felicidad se encuentra no en dar rienda suelta al orgullo y al lujo sino a la comunión con Dios por medio de sus obras creadas si los hombres pusiesen menos atención en lo superficial y cultivasen más la sencillez cumplirán con mayor plenitud los designios que Dios tuvo al crearlos porque algunos padres a medida que van obteniendo la prosperidad económica y lo material se exaltan y se gozan y alaban lo material y sus hijos van copiando el carácter el orgullo y la ambición jamás satisfacen pero aquellos que realmente son inteligentes encontrarán verdadero y elevado encontrarán placer verdadero y elevado en las fuentes de gozo que Dios ha dispuesto al alcance de todos esas fuentes de gozo estaba hablando con alguien y y me dirigí a casa y la noche estaba bien despejada y observaba una luna bien grande y hablando allá a otro país pregunté ¿cómo está allá el día la noche perdón puede contemplar la luna como está hermosa la contestación fue me asomo por la ventana y hay tantas luces veo tantas luces aquí los postes y los edificios que no se ve el cielo no se ve el cielo las grandes ciudades es difícil contemplarlo y aquí en estos lugares donde lo podemos contemplar a veces el cristiano está tan embuido con los afanes que no contempla el cielo y la bóveda celeste y las cosas que Dios ha creado es importante comparar observar la creación en enseñarle a los hijos y enseñarle a observarla porque hay dos cosas que se oponen el lujo y la creación dentro del lujo está el orgullo y el materialismo dentro del lujo está todo lo temporal y la tecnología los niños los padres se gozan de que ya están desde pequeñitos manejando una computadora que ya desde pequeñitos ellos están manejando un celular que ya los sientan en el carro para que muevan la dirección o timón o cabrilla del carro pero no hay momentos para mostrarle la naturaleza para mostrarle la creación para enseñarles la comunicación con Dios es importante llevar los niños al acuario de vez en cuando al zoológico especialmente aquellos que viven en ciudades ustedes no podrán imaginarse hermanos pero he conocido personas que nunca han ido más allá de 10 millas de donde viven toda su vida han estado allí allí en Queens en Nueva York conocí personas de ascendencia italiana unos americanos creo que pueden haber otras personas que nunca han venido a Manhattan que está ahí cerquita prácticamente nunca han salido de Queens y no es raro entonces de que alguien llamó a la policía una vez diciendo que allí en el edificio había una cosa que hace una bulla espantosa todas las mañanas la policía vino a ver que era tocaron el apartamento y entraron y hallaron aquella cosa espantosa que estos vecinos no habían oído y que era se trataba de un gallo las personas de este apartamento parece ser que practicaban una cuestión de sacrificio de animales y estaban allí creando un animalito estos y el animalito cantaba y la gente no podía distinguir dijo que una cosa rara hace un ruido allí hermanos hay gente en las ciudades parece parece risible hay gente en las ciudades que nunca ni conocen animales hace algunos años no voy a decir cuánto porque no quiero que descubra en Nueva York en unas vacaciones ahí en la escuela cuando estaba ahí en la escuela en Nueva York estudiando nos llevaron a un zoológico no sé si es zoológico todavía exista en el parque de floche y cuando llegué yo al zoológico un zoológico ahí como para la gente que pasa por ahí y observo yo en el zoológico que había unas gallinas y más allá en el zoológico se ve que había un chivo y yo dije pero que zoológico es una gallina un chivo hasta había un perro yo dije pero estos no son animales de zoológico estos animales son domésticos yo los conozco lo que pasa es que hay personas de ciudad que no conocen esos animales parece increíble parece increíble porque hay gente que hay niños que ahora son adultos y ancianos que han crecido y se han educado en un apartamento y la ventana de ellos al mundo es ver por la ventana y ver otros edificios y muchos niños su ventana al mundo es simplemente el televisor bueno hoy en día la gente puede conocer muchos animales a través de la televisión pero los padres deben de enseñarles a los niños llevarlos para que tengan contacto con la naturaleza escoger a los niños a sus juguetes los juguetes de los niños no los deben de escoger los programas malsanos donde matan y que los juguetes de los niños sean armas no los padres deben de escogerlos y también los padres deben de ser cuidadosos de escoger el sitio donde vivir dice él la cita muchos continúan cometiendo un error semejante cuando buscan donde establecerse miran las ventajas temporales que pueden obtener antes que las influencias morales y sociales que los rodarán a ellos y sus familias con la esperanza de alcanzar mayor prosperidad escogen un país hermoso y fértil o se mudan a una ciudad floreciente pero sus hijos se ven rodeados de tentaciones a menudo entran en relaciones poco favorables al desarrollo de la piedad y de la formación del carácter recto el ambiente de baja moralidad de incredulidad o indiferencia hacia las cosas religiosas tiende a contrarrestar la influencia a los padres la juventud ve por todas partes ejemplos de rebelión contra la autoridad de los padres y la de Dios muchos se unen a los infieles e incrédulos y echan su suerte con los enemigos de Dios los padres le pueden enseñar a sus hijos a tener un gusto desde pequeños si el padre le enseña principios cristianos a sus hijos y amar lo puro y lo correcto ellos sabrán escoger sabiamente su cónyuge yo recuerdo una joven que la madre no quería que estudiara en el colegio adventista porque en ese país el colegio el colegio tal era mucho mejor que ese y era más renombrado y estudió en otro colegio pero al final ella en su secundaria pidió que su madre la pusiera a estudiar allí la puso a estudiar allí pero cuando se graduó la madre no, usted me va a estudiar en una universidad fina yo no quiero que estudie en la universidad adventista quiero una universidad bien destacada y aunque estaba en la iglesia ella estudió en una universidad aparentemente muy destacada y su gusto se desarrolló diferente y en la iglesia todos los muchachos de la iglesia le parecían feos todos pero no era una casualidad no todos eran feos y empezó a decir que los muchachos de la iglesia eran vacíos que ya no se quería casar con algunos de esos que le proponían sus familiares los jóvenes cristianos una muchacha bien hermosa ella no porque eran vacíos finalmente se casó con uno que estaba lleno para ella ella estaba buscando vacío con el que se casó creo yo lo que estaba lleno era de nicotina era un super fumador y eso la llevó a apartarse del señor los padres deben enseñarle a sus hijos los gustos y permitir que ellos crezcan en un ambiente cristiano donde se les atienda al elegir un sitio para vivir Dios quiere que consideremos ante todo las influencias morales y religiosas que nos rogan a nosotros y a nuestras familias podemos encontrarnos en posiciones difíciles pero pues mucho no podemos vivir en medio en los medios que quisieran muchos pero donde quiera que el deber nos llame Dios nos ayudará a mantenernos en columnes si velamos y oramos confiando en la gracia de Dios pero no debemos disponernos innecesariamente a las influencias adversas y a la formación de un carácter a las formaciones adversas y desfavorables a la formación de un carácter cristiano si nos colocamos voluntariamente en un ambiente mundano e incrédulo desagradamos a Dios y orientamos los ángeles de nuestras casas y ahora para ir a un ambiente mundano no se necesita ni mudarse están los programas que escoja para ver en la televisión y se alquila la película en las películas que escoge para ver el ejemplo que le está dando a los hijos de usted depende que su casa tenga un ambiente cristiano y puro o un ambiente mundano voy a leer dos citas más la penúltima cita afecto el afecto y la compañía los padres y las madres deben de considerar que les incumbe el guiar el afecto de los jóvenes como decía antes para que contraigan amistades con personas que son compañías adecuadas hermanos no acostumbro mucho a contar simplemente cuestiones de de mi vida porque no es mi propósito pero hay ejemplos que es inevitable de contarlo porque los he vivido cuando era estudiante me gustaban yo le di a un compañerito una historieta esa de superman me llamó la atención y me dijo que en tal lugar uno pagaba cinco centavos y le prestaban una y la leía y resulta que mi abuelo nos seguía nos vigilaba la última el último castigo que nos dieron con correo fue como a los 17 18 años porque allá no había eso de que llaman al trabajador social y nada eso sino que lo castigan y entonces fui a leer una de esas historias y como él me seguía él les vigilaba cómo está dónde están y las amistades aún dentro de la iglesia llegó a prohibir a prohibir las amistades de la misma iglesia muchachos que ellos veían ahí mayores yo tenía que juntarme con los menores porque los mayores mi abuelo sabía que iban a discotecas y bebían entonces una vez fui a leer una de esas a ese lugar la tentación de ir a leer la historieta me senté abrí mi cuento pagué los 5 centavos cuando un momento sentí una mano por aquí y me llevaba de la mano para castigarme cuando iba a entrar a la cuadra donde vivía ya como pues uno ya le empieza como a llamar la atención a alguna alguna jovencita le dije yo abuelo ahora que entremos allí me suelta usted me escapa no le prometo que no me le escapa es que me da pena que me lleve así me avergüenza entonces lo iba a llegar abrazado acabo él me llevaba así no y que quiera mucho a mi nieto le decía a la gente verdad para que no me escapara y en la casa estaba el castigo hermanos todas esas cosas que hacen los padres es por el bienestar los padres los padres deben de vigilar las compañías de sus hijos los padres deben de saber los niños que tienen en la mochila los padres deben de saber no es una cuestión de un control policial ni nada de eso pero los padres deben de saber que hijos tienen y cuidarlos y dialogar con ellos los padres deben de ser los mejores amigos de los hijos gente que de confianza que en ellos le puedan abrir su corazón deberían sentir que mediante su enseñanza y por su ejemplo con la ayuda de la gracia divina deben de formar el carácter de sus hijos desde la más tierna infancia de tal manera que sean puros y nobles y se sientan atraídos por lo bueno y por lo verdadero interesante hermanos que el niño el joven se sienta atraído por lo bueno y lo verdadero los que se asemejan se atraen mutuamente y los que son semejantes se aprecian ahí está el secreto de escoger el cónyuge plantar el amor a la verdad a la pureza a la bondad temprano en las almas y la juventud buscará la compañía de los que poseen esas características procuren los padres manifestar en su propio carácter y en su vida doméstica el amor y la benevolencia del padre celestial llenen el hogar de alegría para vuestros hijos esto hará más esto valdrá más que dinero y tierras llenar la casa de alegría eso está en patriarca y profeta página 174 los miembros de una familia por supuesto que no tienen un carácter idéntico y habrá ocasiones en que se debe tener paciencia y quizás algo de indulgencia en las cosas que no son dañinas pero hay cosas que han de unir a los miembros de ese hogar a los padres y a los hijos él debe unirlos por el amor y el dominio propio los unirá a todos para vircularse en una estrecha comunión el hogar debe ser para los hijos el mejor sitio del mundo así que los padres deben de vivir haciendo no ponerle a sus hijos mala cara a veces por el trabajo por cosas temporales el padre o la madre llega con mala cara y le hace mala cara a los hijos los padres deben de tener siempre para los hijos una sonrisa deben de mostrarles afectos deben de abundar en el hogar los abrazos y los besos pero hay algo que no debe faltar el altar familiar mínimo dos mínimo dos uno en la mañana y otro en la tarde ¿cuáles serán los frutos de ese altar familiar? vamos a leer el último versículo y luego la última cita en Proverbios capítulo 22 versículo 6 el versículo que se leyó instruye al niño en su camino que aun cuando fuere viejo no se apartará de él los jóvenes cristianos son el blanco más deseado de Satanás desafortunadamente los niños de hace unos años los niños de la iglesia de hace unos años no son los jóvenes de hoy en la iglesia porque algunos dejaron la iglesia se apartaron pero por muy lejos que estén aquellos que tengan la semilla del evangelio oirán la voz del Señor y volverán al redim porque el esfuerzo que hacen los padres no es un esfuerzo perdido la última cita encomendarse a Dios debemos de encomendarnos a Dios en un comentario antes debemos de ser los padres los sacerdotes del hogar y las madres las sacerdotisas del hogar debe haber siempre un deseo de adorar a Dios desde la mañana los niños deben de oír palabras que le ven al cielo desde la mañana los padres deben de abrazar a sus hijos y agradecerles y decirles agradecerle a Dios y decirles le doy gracias a Dios porque hoy te levantaste con vida hoy estás viviendo porque el Señor te ha dado vida mostrar el amor de Dios la última cita dice de todo hogar cristiano debería irradiar una santa luz que maravilloso el amor debe expresarse en hechos hay hogares donde se adora a Dios y donde reina el amor verdadero de estos hogares de mañana y de noche la oración asciende a Dios como un dulce incienso y las misericordias y las bendiciones de Dios descienden sobre los suplicantes como el recibo de la mañana que hermoso verdad hermanos la vida cristiana y la comunión con Dios debe estar principalmente en el hogar aquí en la iglesia es un rato aquí en la iglesia es para adorar para instruir pero la vida cristiana es durante la semana y todos estos consejos se practican durante la semana Dios quiera hermanos que aquellos padres que tienen niños pequeños tomen esto en serio y aquellos que tienen hijos más grandecitos traten de corregir las deficiencias que haya tenido y aquellos que ya tienen hijos adultos o se han marchado o que están por marcharse manténgalos en oración hable con ellos como amigos haga un inventario en que ha fallado si le toca llamar a su hijo y le dice mire hijo perdóneme yo no te he educado como he debido yo te he fallado pero quiero que seas mi amigo hijo o mi amiga hija y quiero que los dos nos asociemos para tu bienestar y para tu vida eterna Dios les bendiga mis hermanos y que Dios nos ayude a ser mejores padres